El K-Pop es uno de los estilos musicales que más triunfan a nivel mundial. ¿Pero realmente lo conoce todo el mundo? Nosotros nos hemos venido aquí a la quedada de BTS Spain, uno de esos grupos que tanto triunfan a nivel mundial, para comprobar si la gente de Madrid realmente conoce este estilo de música. ¿Sabéis quiénes son? No. Ni idea, vamos. Ni idea. Ni la canción, ni nada. Ni la canción, ni el chico, nada, nada. BTS es un grupo surcoreano. Que tiene siete integrantes, cuatro cantantes y tres raperos. Están empezando a ser más conocidos por todo el mundo. Que se metan, que de ahí no se sale. De la cárcel se sale, pero de BTS no. Las radios, las televisiones, los medios en general, sobre todo, más implicación en ese sentido. Y tratarlo siempre desde el respeto. Porque a veces se estereotipa muchísimo sobre el K-Pop, sobre los coreanitos, los One Direction, no sé qué. Pues no, es mejor darle una oportunidad y tratarlo como tal, que no ponerlo como la copia de algo occidental, sino en sí mismo algo coreano. Claro, DNA de BTS. No, no, no mucho. Este es un grupo surcoreano. Hacen pop. Así que te invito a que... Pues sí, la verdad. A que veas algún vídeo. La verdad que a partir me informaré mejor y buscaré este tipo de música. Además esto es para todas las edades, eh. Mírame a mí. Mi hija los conocen y los conozco a través de ellas. Me empiezan a enseñar vídeos y empiezo a engancharme. Empiezo a decir, estos chicos van a ser muy famosos dentro de poco y estas canciones están muy bien. No es K-Pop nada más, es algo más. Algo más profundo. Y a partir de ahí enganche total y absoluto. Vale, mi caso es distinto porque los conocí yo primero. A mí me gusta mucho ver K-Dramas, o sea, series hechas en Corea. Y a partir de ahí, pues claro, a través de las bandas sonoras y eso, empecé a conocer un poco más la música y me interesé por los grupos de K-Pop. Y bueno, empecé por algunos, pero luego descubrí BTS y... Entonces de ahí se lo enseñó mi hijo. Mi hijo decía, ¿esto qué es? Digo, tú échale un vistazo que te va a encantar. Se enganchó. Empezó a aprenderse coreos, a aprenderse las canciones en coreano. Enganchó a la novia. Y de la novia ella enganchada a su madre. Y aquí estamos. Primero ver Twitter, a ver si han puesto algo. Tener tu cuenta de Twitter es fundamental. A ver si han puesto algo ellos, a ver si han subido algo nuevo. Y después sí, música, vas por la calle y te pones un poco de música. Sí. Que yo antes no lo hacía, antes no oía música por la calle, ahora sí. Bueno, en mi casa es que el enganche es mucho, ¿eh? O sea, nosotros nos vemos los realities juntos, los episodios del RUN que están en Bank TV y en Backbank TV. Nos vemos lo nuevo de Burn the Stage. Pues según salen, los compramos y los vemos juntos. Mi hijo se tira la vida bailando en casa. Y yo me pongo delante para verle. O sea, nos ponemos ahí. O sea, que sí. Compartimos mucho y me encanta. O sea, nos ponemos ahí. Espera Violet. Desde enfoco.